Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial 3D Como ya os dije la semana pasada, por no querer forzar demasiado lo que es el dedo Pues voy a traer otra clase de tutoriales, vale, entre los que se encuentra este de la capa que vais a ver hoy Este lo tenía preparado antes del dedo, eh, o sea, que conste, porque ya veis aquí a la derecha Esto es una versión antigua del Batman, vale, una versión que todavía estaba sin terminar Como veis, las vendas de los brazos y tal están todavía sin terminar ni nada Pero sí que tenía guardado todo lo que es el seguimiento de la capa, cómo hice la capa, ¿no? Y cómo evolucioné con la capa, bueno, evolucioné con la capa, me refiero a cómo fui haciendo la capa, ¿no? Entonces, como no quería usar el dedo, pues como tenía este archivo guardado, todas las capas hechas Pues os voy a comentar cómo lo hice, ¿vale? De hecho, esta vez he hecho la capa de otra forma distinta, he usado otro método de trabajo Y de hecho, la nueva capa que estoy haciendo, que ya veréis, la nueva capa, no la he hecho de esta forma Por eso os digo, cada vez que hagáis un personaje nuevo, intentad tratar de buscar una nueva forma de hacer las cosas Simplemente para ver si os gustan o no os gustan, ¿no? Si veis que os convence más, lo podéis meter dentro de Workflow Y si veis que os convence menos, pues no, ¿no? En este caso, esta manera me gustó bastante, me gustó bastante, sobre todo en las capas que son muy exageradas Muy... que tienen mucha ondulación o que son muy onduladas Entonces, sí que, pues bueno, fue una manera que me gustó bastante Y simplemente ahora estoy probando otras maneras por ver si hay alguna que me gusta más o me gusta menos, ¿no? Entonces, siempre tenéis que ir como variando el Workflow para que veáis si es mejor o peor, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezamos con la primera de las capas Esta capa fue, bueno, un esculpido súper rápido, ¿vale? Que, como veis, es muy cutre, de hecho aquí está medio cortado, ¿vale? Simplemente para ver cómo quedaba, cómo podría quedar, ¿no? Esa capa ondulada en la parte izquierda del Batman Simplemente para ver si quedaba bien o quedaba mal Entonces, dije, vale, me convence más o menos, ¿no? La idea, eso de que esté agarrando aquí la capa Entonces, ahora empecé con el método nuevo Y empezamos con un plano impresionante, ¿eh? Un poligonaco ahí impresionante Supongo que nadie sabrá hacer esto todavía Pues así empecé la nueva capa Dije, no voy a esculpir la capa Sino que voy a crear de manera poligonal, ¿vale? Modelando la capa con el Zmodeler También decir que al final, al final del todo Empecé a cambiar tanto la capa Que al final acabé esculpiendo Pero la idea era empezar y terminar de esta manera, ¿no? Entonces, como vais a ver Aquí empecé a meterle varias líneas Aquí meto los inserts edge loops O sea, las líneas, los loops Y empecé a mover los puntos Como veis, están movidos súper exagerados Porque tenías que esquematizar demasiado Lo que es la capa, ¿no? Cómo es la capa Entonces, aquí arriba hace una ondulación grande Y aquí, por aquí, termina la capa Ahora seguimos metiendo loops, ¿vale? Y la siguiente sería esta de aquí Que metemos un loop aquí para lo que es el cuello La parte del cuello, como veis, todavía Pues no hay demasiados polígonos Pero ya empieza a tener cierta forma la capa Por lo menos en su estructura más básica, ¿no? Aquí ya, de nuevo, metemos más loops Aquí ya tenemos dos loops y aquí varios más Con lo que nos permite crear las ondulaciones Los picos de las ondulaciones, ¿no? Entonces, ya veis ahí Que los picos simplemente cogía el move Y lo movía así Simplemente mover, mover, mover ¿Y cómo meto las líneas? Con Zmodeler, aquí Insert Y metes una línea Y con esto lo mueves hacia arriba, ¿vale? Era lo único que estaba haciendo entonces Seguimos un poco más Y como veis, sigo metiendo más y más líneas ¿Ok? Como veis, sigo dando un poco de forma A esas ondulaciones Y ahora quiero que sean un poquito más redondas, ¿vale? Entonces, como veis, aquí se están acumulando muchísimos polígonos No me importa ahora mismo Simplemente quiero buscar la forma Luego ya arreglaré estas cosas Pero como veis, poco a poco iba metiendo esas formas Y aquí también metí la forma esta de que va a agarrar con el brazo ¿Vale? Aquí una ondulación negativa Y seguimos un poquito Y como veis, seguimos metiendo formas ¿Vale? No hay mucho más Insert edge loop y mover puntitos No hay mucho más, ¿vale? Eso sí, hacerlo con pocos polígonos Porque si tenéis muchos polígonos Vais a tener que mover muchos puntos No tiene ningún sentido Y os hago un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo tenemos aquí Varios De estos Un momentito Varios de estos Inserts Claro, cuando tengamos que mover esto Tenemos que mover todos Y tenemos que dejarnos todos como bien alineados En cambio Si tenemos solo uno Movemos este Y se movería todo lo que es la superficie Y después cuando le demos a control D Como veis Queda muy redondito ¿Vale? Entonces, esa es un poco la idea Simplificar hasta tal punto Que luego sea sencillo de resolver ¿No? Seguimos un poco Y como veis Empieza a cambiar un poco la forma Claro, como el Batman tenía una caída Venía del cielo Y cae al suelo La capa tenía que estar hacia arriba ¿Vale? O sea, tenía que caer O sea, si aquí está Batman ¿Vale? Pues la cola de la capa Tiene que caer hacia arriba Por la gravedad y todas estas movidas ¿No? Aquí, fijaros Como empieza a cambiar Lo que hago es Quitar esta parte de aquí Porque claro Ya se me están acumulando Muchísimos polígonos Fijaros aquí ¿Vale? Entonces, esto ya es un poco caos Y le quito esa parte Y sigo trabajando Fijaros En la parte inferior Pero por ahora Seguimos moviendo puntitos ¿Eh? No hago mucho más Y ahora sí que Lo redondeo Y le doy Un grosor Fijaros el grosor que le doy ¿Vale? Este grosor Es de prueba Simplemente para ver Cómo quedaba Cómo iba Iba probando un poquito Para ver el resultado Y aquí era como Un primer resultado De las ondulaciones Por ahora no me convenció demasiado Pero bueno Seguimos trabajando un poquito Y como veis aquí Ya cambio Quito el grosor de nuevo Simplemente era para Una preview Y sigo trabajando Ahora la capa La hago todavía más La forma hacia arriba ¿No? Como cayendo todavía más Más en picado ¿No? Luego sí que vi Que al exagerar mucho No me gustó demasiado Que fuese demasiado Vertical la capa ¿No? Entonces luego Le cambié otra vez Pero como veis aquí Esto No sé Que le eches Ah vale Esta es la primera capa Pero repetida No sé por qué La he puesto por aquí Entonces Después Llegó un punto En el que No me convenció demasiado Y como os dije En el Batman Lo que hice es que Si no me convence demasiado Empezamos de nuevo ¿Vale? Entonces Empecé un poco De lo básico Como veis Volvemos al punto Uno de nuevo Y volvemos a probar ¿Vale? Ahí Seguimos creando Las ondulaciones Un poco distintas Como veis La caída aquí De la mano Donde agarra la mano Es un poco distinta A la de antes Que antes era una ondulación Negativa Las ondulaciones Son distintas también A las anteriores Y seguimos un poquito Y como veis Lo que he hecho Es cambiar un poquito La forma Le he dado grosor Y esta es un poquito La segunda capa Que tenía yo en mente ¿No? Como veis Es bastante distinta A la primera Que estaría por aquí A ver Fijaros Esta es la primera Esta es la segunda Aquí está ¿Vale? La segunda Entonces Como veis Probé Y esta me convenció Un poco más Y Se quedó Más o menos así Este sería el resultado De la capa Primera que hice Como veis En el grosor Lo que he hecho Es como Un pequeño Una extrusión Hacia abajo Para que En la impresión Parezca más fino La El grosor Si no ponéis Nada en la mitad Parece como más grueso Aunque es igual de grueso Pero si le hacéis Una raya en la mitad Parece como más fino La capa de lo que es ¿No? Entonces Como sabéis En las impresiones Tiene que ser todo Bastante grueso Y pues Para disimular un poco Le puse Esa pequeña extrusión En la mitad Y esta sería un poco La primera capa Luego Eso sí Aquí Esta parte de aquí Está esculpida Estas arruguitas Pequeñas de aquí Son esculpidas a mano ¿Vale? Entonces Esta forma grande Lo que hice es Esculpirla Bueno Esculpir Modelarla Y estas pequeñas Esculpirlas Y estas arrugas De aquí Como veis Mira unas secundarias Mira fijaros Estas secundarias ¿Veis? Estas pequeñas También las esculpí Eso como Añadidos ¿No? Por ejemplo Esta de aquí Veis esta de aquí Pues esa también La esculpí Simplemente como añadido A esa capa Pero Luego tampoco me convenció ¿No? Porque hay una cosa Que las capas de Batman Tienen Y es que son como Las aletas De los murciélagos ¿No? No son capas Lisas Como puede ser Por ejemplo La de Superman O cualquier superhéroe De estos ¿No? Sino que es como Una aleta de murciélago Como que tiene Esa membrana ¿Vale? Entonces Tuve que cambiar Claro Aquí Desde el principio No hice eso Porque No sabía como afrontar Una capa con membrana Y en esta pose Porque era Muy compleja ¿No? Entonces Lo primero Fui a lo sencillo Que es Voy a cortar De alguna forma Lo que hice Es hacer un poligrupo Cerrarlo Bueno Ahí Me monté un jaleo Bastante Bastante grande Y lo que hice Es simplemente Crear las membranas Aquí Sobre esta Sobre esta base Con lo que quedó Esto Bueno El detalle Es un decimago Por eso se ve El detalle un poco así ¿Vale? Pero como veis Es la misma capa Pero Con las membranas ¿Vale? Ahora queda más interesante Porque Quedaba como más salvaje Tuve que hacer de nuevo El grosor Tuve que cortarlo Bueno Tuve que hacer varios procesos de nuevo Pero bueno Quedó así Pero había una cosa Que no me convencía en absoluto Esta forma de aquí Esto de aquí Es que de hecho Si lo ponéis así Parecía la cabeza Del bicho De un rabble ¿Sabéis? Pues para él Esa misma cabeza Siempre tenía Esa cabeza ahí en mente ¿No? Cuando lo veía Y no me gustaba Absolutamente Nada Ya sé que me daba Mucha pereza Pero Lo que hice es Esculpirlo De nuevo Fui varios pasos Para atrás Y lo esculpí de nuevo Claro Pero empezó cada vez A exagerarse más No sabía dónde meter Las membranas estas Claro Quería disimular Esta parte de aquí Y bueno Al final Acabé exagerándolo tanto Que no sé Parece que Que no sé Se le infectó la capa ¿Sabes? Se quedó ahí como Y no me gustó En absoluto tampoco ¿No? Entonces como veis aquí también Que no lo he comentado antes Como lo coge con la mano Fijaros como Esculpí también eso a mano Entonces no me gustó nada Entonces Volvimos a hacer lo mismo Que era Volver a empezar De nuevo Y no sé por qué Lo habría perdido seguramente Porque no lo tengo aquí Pero volvimos A empezar de nuevo La capa ¿Vale? Volvimos a empezar De nuevo la capa Y esta vez sí que Hice las membranas Desde el principio No desde el final ¿Vale? Entonces Empecé a diseñarlo Junto con las membranas Y Salió una cosa así Que ya me convencía más Ya las puntas Me convencían más Además Estuve mirando muchas referencias De cómo actúa Según la membrana Las capas Y claro Con más sentido Ya Pues lo veía mejor ¿No? Pues fijaros Las puntas El interés que tienen Las puntas Ya es mucho mayor Que si nos vamos A A este de aquí ¿Vale? Que es mucho más plano Y las puntas No tienen ningún sentido Entonces Aquí ya tenía Un poco más sentido Y ya por último ¿Vale? Le añadí como Formas secundarias Como veis Esculpiendo ¿Ok? Ahí Y le añadí El detalle Que el detalle Ya veis que Bueno Está decimado Ahora os voy a cargar Un momentito Un momentito ¿Vale? Ahora estáis viendo Lo que es El Batman Ya de De impresión O sea De impresión Me refiero A Ya para imprimir Y veréis La capa Como Como luce ¿Vale? Con simplemente Bueno Le he puesto más oscuro Porque es negro La capa Y Junto con el Batman Pues Que ya Luce Yo creo que mejor ¿No? Lo que quiero Que veáis con esto Es que realmente No hay ningún Secreto para hacer capas Lo que diría yo Es lo primero Una buena estructuración De la capa Estructurar bien Tener claro Que tipo de capa Queréis hacer Y sobre todo Buscar muchas referencias Del tipo de capa Que queréis hacer Yo Yo por bueno No sé si Ahora estoy pensando Creo que antes Que esta capa Hice Una sola capa Creo que no he hecho más capas La de Superman La antigua La amarilla Que tenía en el porfolio Y No sé si he hecho alguna capa más Y la verdad Que no había buscado Muchas referencias Quitando aquella época Que hice el Superman No había buscado Demasiadas referencias más Y Y me sorprendió un poco Y por eso Estuve un poco indeciso ¿No? Y sobre todo Lo que tenía en la cabeza Más que otra cosa Eran las típicas capas De Superman Por ejemplo Que eran más lisas Que son capas De tela Lisita Con esto Pero no me había puesto Con este tipo De capas Un poco más robustas Un poco más Batman Con membranas Tal Entonces Me pilló por sorpresa Eso de querer hacer Al principio no quería hacer membranas Al principio ya os dije Que Ya os he enseñado Que no quería hacer membranas Y que quería hacer Esa capa primera Que me había salido Pero bueno Ya os dije Que en el Batman Quise hacer Como ese ejercicio De volver a hacer Algo ¿Sabéis? Volver a un punto anterior Si no me gusta Volver a un punto anterior Y volver a hacerlo Y creo que Es la forma En la que Como os dije En el vídeo anterior Es la forma En la que Mejoré tanto En el Batman Porque volví tantas veces Atrás Di ese Ese paso Que Por cierto Esto es Soy yo O A ver un momento Está rosa ¿Qué hace esto rosa? A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Pero por qué está rosa? Pues si está Esto está blanco A ver Un momentito Señores Que aquí ha pasado Un imprevisto A ver No sé por qué está rosa A no ser que haya cogido Algún material A ver un momentito Vale Ha cogido otro material Que no sé Qué material era Pero lo veía rosa Y digo ¿Qué está pasando ahí? Vale Entonces Mira Esto también está rosa Bueno no sé Da igual Que se quede rosa Entonces Pues eso es un poquito Que tenéis que intentar Que cuando veáis algo mal Volver a un punto anterior Volver a repetirlo Volver a repetirlo Eso sí Tampoco No os paséis Nueve meses con un trabajo Porque harta muchísimo Yo estos trabajos Pues me duran Entre uno y tres meses Y claro Ya hartan bastante Tienes que tener la cabeza Muy bien amueblada Para poder Superar los bajones De tener que repetir Una y otra vez Lo mismo Pero tenéis que buscar Ese punto intermedio En el que repetís Tantas veces Necesitáis una cosa Y tampoco Os paséis tres pulos Vale Entonces a veces es mejor Dejar ya Lo que estáis repitiendo Por terminado Y empezar otro nuevo trabajo Para vuestra cabeza Es mucho mejor Y otras veces Es mejor repetir Me diréis ¿Y cuántas veces Tengo que repetir? Yo creo que Hay un punto Hay un punto En el que tú sabes Que ya no puedes Dar más De ti Has repetido Mil veces Y dices Vale Este trabajo Ya me tiene como bloqueado Por decir De alguna forma Y necesito empezar Otro trabajo de nuevo Entonces ese punto Yo creo que es el correcto Pero claro Hay mucha gente Que ese punto Lo encuentra Casi sin repetir Ni una sola vez Mucha gente Me manda trabajos igual Y esto no es Simplemente O sea No quiero mencionar A nadie Simplemente Quiero dar mi opinión Acerca de esto Mucha gente Me manda el trabajo Y es un trabajo Que igual Lo ha construido En una, dos, tres, cuatro, cinco horas Y me dice Oye ¿Y qué tal esto? Y le digo Bueno Tienes aquí fallos 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 Y me dice Bueno Vale Entonces empiezo otro trabajo No No, 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 no Porque ese trabajo Se nota que es un trabajo De Bueno Incluso ellos me dicen Que es un trabajo De que Se ha hecho ese trabajo Y ya está No se ha repetido Ni se ha intentado Mejorar el trabajo Entonces Yo cuando doy las correcciones De ese trabajo O sin dar correcciones Lo que hay que intentar Es aplicar las correcciones O lo que has aprendido O lo que has estado analizando Sobre ese mismo modelo Porque Si no Si no esos fallos Permanecen ahí Igual Algunos de esos fallos No se cometerán En el siguiente modelo Pero la forma de aprender Es volver a aplicar Sobre ese modelo Y volver a mejorarlo ¿No? Entonces Con las capas Pasa lo mismo Y es lo que os quería enseñar Ya os digo En todos mis modelos Intentaré Guardar estos pasos Que he guardado con la capa Intentaré guardarlos En lo máximo posible Y Y así Si tenéis alguna duda Sobre alguna parte Del modelo que haga Pues así podéis preguntarme Y traer un vídeo Específico de esto ¿Vale? Entonces bueno Espero que os haya gustado Espero que dentro de la Imposibilidad de Poder manejar Demasiado la tableta Aunque hoy le he dado bastante Hoy le he dado bastante Quería adelantar el modelo Y bueno Hay a veces que Que da igual lo que pase ¿No? Pero bueno La cosa es que ya sabéis Que voy para adelante Con el curso Estoy dándole a tope Para el curso Y espero tenerlo Cuanto antes ¿No? Una cosita más Este lunes Este lunes Vais a tener Un episodio extra ¿Vale? Que va a ser Una corrección De clase De clase Me refiero Del curso online Que tengo yo Y con alumnos Entonces Este lunes Tanto Tanto en mi canal Como en el de Centro Pixels Tendréis La corrección De uno de mis De mis alumnos O sea Una de las correcciones Que hago ¿Vale? O sea Son 14 alumnos Con lo que Esa clase Es una clase cerrada Que todos Nos conocemos con todos O sea No es una clase gigante Ni es una clase Enana Sino que es una clase cerrada Bien De número bien Y cojo una de esas correcciones Y pues eso Pues la pongo La pongo por aquí ¿No? Entonces Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya servido Ya digo En el anterior vídeo Os comenté varios Tipos de vídeos Que quería subir A partir de ahora Vlogs que son Muy muy interesantes Y nada Si tenéis alguna idea Si tenéis alguna pregunta Sobre el Batman Sobre alguna cosa Hacedmela en los comentarios Como siempre me hacéis Y os lo atraeré Tranquilamente ¿Vale? Así que nada Un like Se agradece muchísimo Si podéis compartirlo También se agradece muchísimo Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós